¿Qué es lo que está haciendo? Yo trabajo en ti. Tengo de ser artesanita a las seis de la mañana. Y yo tenía dos años para poder tener que ir a la hora de buscar. Te sentí en un lugar de scrape no me sentía nada. Yo tenía la mamá y la mamá de la madre. Y después, cuando esta pida, yo no iba a ser un hospital. Yo no iba a ser un hospital. Yo lo estaba estudiando. Porque tenemos la cultura. 저 estaría en un lugar donde nos estaban tratando con Fulbright, todos los hijos, o un hermano, o una aislada. O no es un hermano, Pero la gente tiene que estar en calle, no hay que tener que ir a estar en el siglo X. No sabemos nada. Después de esa pida, nos estaban tratando de hacer que se nos ayudara la vida. Gracias por ver el video